La Escuela de la Vida La Escuela de la Vida La Escuela de la Vida Y cuando todo se calma, va a caer, va a caer, que quede en la acción de guitarra, que quede en la acción de guitarra. Las piscolas de asesina se van a matar. Y ahora esto, la ventana abriré, y todo el que quiera me puede ver, si te gusta el peligro, tú puedes venir. Mi barrio está cerca, a un paso de aquí, mi barrio está cerca, a un paso de aquí. ¡Gracias por ver el video!